volvimos estrenamos tercer bloque en la tertulia de canal 10 televisión en esta noche de juez y nos ven en el estreno jueves 24 de marzo de 2022 que se nos ha ido el trimestre así ya en un momentito fíjense todas las cosas que han pasado en una semana que nos parece nos parece un año bueno con nosotros antolín buenos jorge de coalición canaria isabel bello de ciudadanos y juan carlos martínez del partido popular con ellos tres estamos hablando sobre lo divino y sobre lo humano y haciendo un análisis de cómo están las cosas porque es que claro son tantos los datos tantas las informaciones que uno tiene que ordenar todo esto para poder hacerse un mapa de situación y esto cada vez es más difícil esa es la cuestión nuestra tradicional que hacemos los medios pero que les digo yo que ni profesionalidad ni nada es cada vez esto harto difícil se se ha vuelto como harta difícil es la situación del pueblo saharaui harta difícil es la situación jurídico yo no sé cómo explicarla así en la onu con esto y bueno hemos tenido noticias esta semana por una filtración en los medios marroquí no porque desde moncloa se haya dicho nada ni se haya llegado ha hecho llegar esa información a las agencias de noticias que tenemos incluso una pública en este país ni a los medios públicos de este país ni ni nada de nada esto ha pillado con el pie cambiado al presidente pedro pedro sánchez y de paso de paso con este acuerdo con marrocos hemos cabreado mucho hemos abierto una nueva crisis diplomática cerramos una y abrimos otra con argelia que resulta que es el principal proveedor de gas natural de nuestro país al archipiélago eso no nos afecta tanto porque aquí no tenemos mucho no no vamos con con lo del gas pero el resto de del país y no y bueno este este cambio de postura a que responde pedro sánchez se ha ido a ceuta y amelilla dar explicaciones allí sobre los acuerdos a los que ha llegado con el rey de de marruecos no aquí no ángel víctor torres decía en sede parlamentaria que sánchez tendría que venir aquí a explicarlo pues sí tendría que venir aquí a explicarlo y también nos tienen que explicar porque es que a ver hay una cuestión diplomática ahí que nosotros no terminamos de entender cómo es que se reúne directamente el presidente con el rey de marruecos y la monarquía que tenemos en este país nuestro reino no hay no pinta nada esto yo no sé a ver esto cómo nos afecta porque claro marruecos estaba reclamando esa otra melilla y quedándose con las agüitas cercanas al archipiélago que de momento eran del sáhara pero ellos dicen que son suyas nosotros tenemos nuestra delimitación propia con esto del estatuto y todas las cosas pero claro está todo en el aire todo lo establecido parece que no que no sirve para nada no que hay detrás de todo esto isabel esto como como podemos ver no lo sé eso sólo sabe sánchez vamos a ver a parte del hecho grave de que de que una parte además ni siquiera todo el gobierno una parte del gobierno de forma unilateral sin contar con el congreso para variar la política exterior del país además con marruecos aparte de la gravedad de eso es que lo que yo no entiendo es que no se den explicaciones se nos emplaza creo que es al 30 de marzo y hasta el 30 de transporte entonces la respuesta es pues nada ya sabremos cuando él considere que debe explicar algo a mí lo que me preocupa enormemente es que se haya filtrado por el gobierno de marruecos que canarias estaba sobre la mesa en qué términos para qué por qué cuál era la amenaza para canarias a mí eso como canarias es lo que más me preocupa al margen de las formas que me parecen inadmisibles hablaban de igual lo justifican con lo de la inmigración y tal pero claro pero eso se llama entonces extorsión entonces eso confirma que la inmigración viene cuando marruecos la manda básicamente abren la mano bueno eso lo vimos con santa y melilla sí 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 bueno pero que que desde las costas del sáhara hacia canarias eso también eso también es así pero lo que no puede ser es que se utilice ya encima que negociemos con con un estado que bueno que es una autocracia que es una dictadura o una monarquía semi absolutista o semi medieval las condiciones que ellos con las que ellos van a tratar a un pueblo que era español del que dejamos nosotros tirados en su día no nos olvidemos de esa digamos se contradice porque españa sí que tenía responsabilidad jurídica y todo esto no es el territorio porque lo hemos descolonizado mal lo hemos descolonizado perdónenme la expresión como el culo verdad y por eso ha pasado todo lo que ha pasado es que efectivamente vamos a ver está claro que hay que buscar una solución para el sáhara y ahora mismo a mí a priori no me parece muy realista un referéndum de autodeterminación y la creación de un estado saharaui pero es que tampoco lo que podemos hacer es decir bueno pues que se convierte en una autonomía porque no es una autonomía que no es una democracia la cosa sería diferente pero es que no lo es entonces estamos actuando como si marroco fuera una democracia y bueno ellos se van a convertir una comunidad autónoma y van a garantizar determinados derechos humanos y demás y nos lo creemos y qué papel juega aquí en todo esto eeuu recordemos que eeuu hace poquito con con trump dijo no no marruecos tiene razón le damos el apoyo a marruecos biden llegó que se supone que era lo contrario y no ha cambiado nada verdad marruecos es como una especie de mercenario que tiene pues el tratado de eeuu para proteger de digamos de la amenaza yihadista lo que es la costa atlántica y nosotros españa históricamente hemos puesto en manos de marruecos la defensa de nuestras fronteras y la seguridad de nuestras fronteras respecto de la inmigración ilegal y por lo tanto ahora marruecos es el que abre o cierra el grifo y como dice antolín estrangula y afloja a su conveniencia y entramos por el aro o ya sabemos que entramos por el aro porque entramos a entrar entramos en esa estado el venga el temor y además tú presentas moción en el cabildo mañana viernes una emoción bueno de apoyo el pueblo saharauri en defensa del derecho de autodeterminación de sahara siguiendo las indicaciones y los decretos de la onu ya desde el año 91 está la resolución y respetando el derecho internacional y también yo creo que el tema muy extenso y saber ha puesto varios temas sobre 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 la mesa y yo voy a centrar me voy a centrar en uno que creo que es fundamental para canarias pero que ha quedado claro una carta una carta que además se filtra por por marruecos pero la carta ya va cuatro días ya esas cartas no no era el momento donde más se engaña se engaña por parte del gobierno de españa por parte del ministro de asuntos exteriores y por parte del presidente se engaña diciendo que había sido comunicada previamente a los presidentes de la ciudad autónoma de centro meridia y al presidente de una canaria está claro la declaración del presidente de una canaria que a él no se le ha informado hasta la fecha de nada al respecto porque ayer quedó claro si hubiera sido sí pero pero o miente el o miente nosotros porque ayer quedó claro con sus declaraciones de que él no sabe nada está claro que no le ha informado ha permitido eso primero es una falta de respeto al pueblo de canarias además una carta donde se habla de la soberanía o sobre la reclamación de la soberanía que marruecos está haciendo sobre ser tu medias canarias luego lo han querido arreglar y ahora hablan de las aguas y tanto la carta está clara por el documento que se ha filtrado habla de la soberanía de ceuto melilla y canarias luego que no vengan a vender porque las aguas ya desde el año 2020 ya marruecos ha fijado su mediana sobre aguas canarias de hecho ya los barrios cuando patrullan los barrios de patrullan marroquíes están actuando y están accediendo a aguas canarias están traspasando la mediana están concediendo autorizaciones para proporciones petrolíferas para el tendido de cables de fibra óptica submarino en la parte de la mediana esa famosa mediana que es que habían llegado en montego bay en jamaica a la delimitación entre los países limítrofes cuando no están las las 200 millas y demás se la están saltando y están aplicando su medida su mediana no desde su costa sino de su plataforma continental y de su forma llega más allá pues yo mediana empieza aquí en vez de haber 60 millas ahora quedan 50 por lo tanto yo me ruedo y está habiendo un problema donde el gobierno de españa no está defendiendo los intereses de canarias claro a eso se suman las pretensiones expansionistas de un gobierno como eeuu con un presidente lamentable y que espero que no vuelva más con una ideología es decir ideología o por lo menos históricamente yo creo que la práctica de lo que estos del psoe critican de extrema derecha ahí está el ejemplo donde llega un acuerdo con marruecos por intereses propios de además se ha reflejado donde los últimos años ha habido maniobras militares ya en la última españa no participó porque marruecos no se se hable en sí que no ha habido maniobras militares de la otra en la última la última no la penúltima incluso hicieron algunas algunos algunas maniobras en fuerteventura y las últimas han sido en territorio del sahara con el beneplácito de estados unidos de noruego claro llega un momento en el cual uno pide el norte ahora llega pero sánchez y se arrima a las tesis de donald trump porque lo que sí es cierto es que el gobierno de joven biden no ha anulado ese acuerdo pero lo que también es cierto es que no ha avanzado ha paralizado el tema de la embajada el reconocimiento y el congreso de el congreso de eeuu hace unos meses ya declaró que ese acuerdo no tiene sentido o sea que marruecos no puede advencionarse el sahara y que y remitió al acuerdo de la onu del año 91 por lo tanto el gobierno de biden no ha dado marcha atrás pero sí es cierto que ha paralizado y además ha dicho que se tienen que acoger tanto marruecos como el sahara como argelia como otra gente que no estamos nombrando y que no lo vemos como britán cuando en el año 75 españa admitió retirarse por el tema de la descolonización de la orden de la onu del 65 de la descolonización de los pueblos tanto en áfrica como américa ahí entraron en juego tres países españa como potencia administradora marruecos y mauritania mauritania luego cuando vio el afán expansionista de marruecos la marcha verde y la ocupación de los territorios como británia es un país muy débil dejando o confiando que españa en la guerra se retiró pero pero ellos están ahí ellos están ahí argelia que era más poderoso y que además ha sido un enemigo histórico de marruecos si salió con el frente polisario por intereses digamos es un punto muy complejo lo que españa no puede ahora saltarse la neutralidad que siempre ha tenido españa españa ha sido un país que históricamente ha destacado en el ámbito internacional nacido por su poder nacido por su influencia nacido por su potencia por su neutralidad y lo que no puede hacer ahora este presidente de forma unilateral es dejar al pueblo español y al pueblo canario en un riesgo fuerte porque yo estoy convencido y conociendo la historia de marroco que marroco esto es un primer paso vamos a ver a todos conocemos ten cuidado porque a partir de lo que has dicho te van a decir que eres de extrema derecha hay fotos en internet de solución si no recuerdo mal creo que zapatero el mapa de marruecos donde canarias está como para el territorio segundo segundo le dejó a su hijo un encargo y vamos a ver si esto lo dijo a pesar de que él inicialmente rompió al parecer rompía con un poco con el caminar de su padre autócrata con los años ha vuelto a recuperar todo su obligación es recuperar el sáhara y a su hijo le deja las canarias eso 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 en los mentideros del reino de la guita se dice el gran magreb no nos olvidemos y bueno ellos yo lo rechazo pero bueno ellos tienen su afán supongo que en su país tendrán el apoyo y lo verán bien pero nosotros tenemos que defendernos tenemos que buscar el amparo y yo lo que pongo en duda es que el gobierno de españa esté actuando como debe actuar con un territorio que ellos consideran que forma parte de españa y creo que estamos todos de acuerdo pero que al paso que vamos el riesgo es grave es grave porque ellos ellos van a entender siempre que canarias despertenece porque están ellos miran el mapa y lo dan al lado otra cosa que decíamos que nos parecía imposible que pudiera suceder y fíjense de lo que estamos hablando van carlos después de todo lo que ha manifestado de antolín poco más que agregar no es un error histórico un error más de de pedro sánchez del que vamos a pagar las consecuencias y la vamos a pagar cara y la vamos a pagar yo espero que tarde pero la terminaremos pagando seguro que sánchez tenga una idea de política exterior en relación con el tema yo lo puedo entender que lo haga sin el consenso sin haber comunicado sin haber hablado con nadie es una irresponsabilidad y una temeridad absoluta que vaya y de forma unilateral se arrodille prácticamente como se ha arrodillado que claro yo quiero quiero que recordemos esa esa imagen yo creo que en periodismo oriental una imagen vale más que mil palabras y por eso yo resaltaba el hecho de que no fuera el rey de españa el que se reuniera con el rey de marruecos es el presidente de españa del gobierno de españa no de españa del gobierno de españa el que se reúne con el rey de marruecos y cuando uno ve las imágenes pues sánchez está nervioso y empequeñecido de manera irónica al final eso tiene la política irónicamente al final vamos a tener que darle las gracias y además con la monarquía marro en contra en contra de lo que ellos en el 2019 llevaban en su programa electoral claro sabes que es que no no fue hace 50 años fue hace tres años yo creo que una postura es que es una locura lo que están haciendo es una postura es una postura histórica o sea que lo lleven que lo lleven un programa electoral es prácticamente un copi calca de todo porque una postura histórica que ha tenido españa en relación con el tema del sahara él no la puede romper de esa manera como la roto de acuerdo sobre todo sin comunicación decía el ministro el ministro de exteriores que se había enterado de la carta prácticamente por los medios prácticamente cuando se le había informado que no se veía si al final vamos a tener que darle las gracias a la monarquía marroquí por por habernos informado de qué es lo que está pensando el presidente de nuestro gobierno en relación y no solamente al sahara y llevaba cuatro días la carta en rabat cuando se filtra el problema de todos los cuatro días no ha tenido tiempo de comunicarse a su partido hemos visto ya hemos oído voces o de lorza de social en baleares criticando en contra de la actitud si el ministro de defensa no sabía nada tiene que dimitir y si lo sabía se está riendo de todos nosotros y debe dimitir exactamente igual tampoco sí sí que no se explica la imagen del rey de marrocos con el presidente del gobierno del rey de marrocos con el rey de españa es que esta postura esta postura de pedro sánchez no solamente muestra un síntoma de debilidad para españa sino que además seguramente sino que además es provocativa hacia marruecos marruecos lo que se ha quedado con la movida de que qué fácil le he sacado a este hombre prácticamente una sesión de manera gratuita que además que yo no voy a cumplir como 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 buen rey que soy de marruecos lo que voy a seguir con las mías y le estoy sacando lo que me da la gana espérate es que ahora voy a empezar de verdad a presionar y encima hemos abierto un frente con argelia que ya prácticamente han llamado su embajador argel para que dé la respuesta de nuestro proveedor principal de gas o sea es que este prácticamente este hombre que sigue siendo presidente del gobierno creo que no pueden estas cosas no pueden ser así que fortuitamente los los hechos y las acciones te van llevando a todo esto esto yo creo que aquí hay un patrón de la destrucción de todo para qué no sé pero es que es que yo lo veo claro ahora están filtrando noticias y informaciones de que es un acuerdo pactado entre las tres partes más estados unidos tuvo la secretaria no puedo el nombre secretaria de gobierno estadounidio no acuerdo el nombre ahora estuvo hoy en madrid con sánchez ahora están diciendo están filtrando que si un acuerdo a tres partes con marruecos y con argelia porque argelia ahora protesta pero argelia le va a interesar porque va a subir el precio de su gaita mira ahora a mí lo único que me interesa todo esto es que expliquen a canarias qué riesgo tiene canarias frente a las pretensiones de marruecos porque la emigración no que amenazas ha sido presuntamente evitado el tema del tema de la migración marítima se puede hasta empeorar porque ahora mismo muchos saben del sáhara de costa de sáhara pero también también está saliendo de costa de senegal si tú le cierra lo que vas a hacer que van a seguir saliendo del senegal y va y todavía a empeorar el riesgo de desapariciones que están están hablando más de cuatro mil cuatro mil fallecidos y yo creo que son más dice que son más pero bueno lo que está haciendo todavía es perjudicando no estás arreglando el problema de migración tienes que irte a áfrica arreglar el problema de migración con los países emisores y ve que lo que está pasando que muchos de los problemas que hay en esos países son motivados por países colonialistas como eeuu se van a ir a senegal por lo tanto el recorrido todavía va a ser más peligroso o sea que eso es falacia o sea que no digan que van a arreglar la migración no van a arreglar la migración la van a empeorar pero repito que explique sánchez y evito torres que explique a los canarios que riesgo tenemos que peligro tenemos que saque que quiere marruecos con canarias y sobre todo que va a ser españa para proteger la integridad de canarias que va a ser lo que tiene que explicar es una temeridad que canarias vaya en el mar así que haya estado en una mesa como como moneda de cambio no es una prácticamente nos dice mucho de del perfil de este señor que tenemos como presidente del gobierno en canarias que no tengamos al presidente de canarias que no haya dado como persona a la mesa y haya exigido haya exigido el respeto que nos merecemos todos los canarios sea quien sea quien gobierne en españa porque yo me hago una pregunta si madrid hubiese estado gobernando otro partido habría estado callado y sumiso como ha estado el presidente del gobierno de canarias o habría salido del minuto uno a gritar por todas las esquinas lo que tenía que haber gritado ahora sí bueno fíjense de lo que hablábamos está empezando a haber preocupación también el abastecimiento de leche y de productos sanitarios en los hospitales y a todo esto es que vivimos en vivimos en el apocalipsis yo no sé saquen ustedes sus frutas tropicales de momento nosotros tenemos aquí nuestra huertita virtual y nos crecen ahí los plátanos y los aguacates los aguacates de oro nos crecen los plátanos en las cámaras de maduración en península se están echando a perder la cadena está es tan grande que no acabaríamos con todas las consecuencias que esto trae madre mía las vamos a sufrir eso está claro esperemos que en fin el universo equilibre de cosas y si nos da tantos golpes por una parte pues que resuelva resuelva por otra isabel en tu cesta que hay esta semana y el aguacate se lo voy a dar al gobierno de canarias sino al hecho en sí del fin de las restricciones porque nos unimos nosotros por los motivos que ya hemos expuesto al principio del programa y desde luego la cascara de plátano para mí pues en relación al último tema que hemos tratado al presidente del gobierno a pedro sánchez porque no sabemos ni por qué ni para qué ni en qué términos se ha puesto canarias sobre la mesa en una negociación o en un menudeo con el rey de marruecos y a qué amenazas estábamos dispuestos que de la que la población no tenía conocimiento la población de este archipiélago verdad aunque sí que en los medios de vez en cuando hemos ido contando y en este programa vemos en el último año hemos hablado siempre de pues la anexión de las aguas el tal hemos ido hemos ido viendo el andar de la perrita pero claro resulta que es que bueno en fin yo a mí no me gusta ser ignorante de cosas para así no conocer peligros es mejor conocer los peligros para poder prepararte isabel muchas gracias por estar aquí con nosotros para verte pronto en canal 10 venga antolín vamos contigo y así le hago unas juan carlos un cambio de al realizador le damos tiempo de cambiar de plano antolín que lleva tu fruto tu cesta de plátano voy a conseguir con isabel yo creo que actitud tan vamos a llamar la unilateral por no decir otra cosa despreciando totalmente los acuerdos internacionales el derecho internacional sobre tanto defiende la libertad de los pueblos que tanto le gusta defender y sobre todo al pueblo de canarias y también le voy a dar también para que comparta con el presidente del gobierno canarias javier torres creo que no ha estado en el papel que le corresponde al presidente de todos los canarios donde tiene que estar por encima de su partido y su y su y su primer objetivo de ser defender la tierra que la ha votado que es canarias por lo tanto espero que que reaccione y que exija a su partido a su presidente el cumplimiento de los derechos internacionales de todo el respeto a canarias y sobre todo que nos aclaren que expliquen a todos los canarios que riesgo corremos con marruecos al lado enfadado por no permitirle seguir ocupando ilegalmente y expoliando un territorio que no le pertenece y ojo que cuando empecemos a tener tecnologías toda extracción de todo eso maravilloso que está en los fondos marinos vamos a ver que ha solicitado la ampliación de la zona exclusiva económica a 350 millas en el sur del sahara con lo tanto se apropia todo el hecho de todo el tropic todos los montes submarinos que están todas las tierras raras y todos ya ellos ya han cursado su propia suavitud y españa dice que no que hay que esperar porque se tiene que negociar el organismo internacionales quiero hacer como este que lleva 50 años el tema de sal o sea cuando vas ahí cuando ya cuando ya hayan destrozado que marruecos a por la vida de hecho ellos van por el chocosumado si te gusta bien y si no lo dejas por si son lentejas y la verdad que el aguacate últimamente le cuesta mucho porque el aguacate es algo bueno por desgracia vivimos en una época que cuesta bastante encontrar no si si es agradable pero bueno yo eso voy a dar hoy a a un equipo de de voleibol femenino que se va a ir y lo humilde que ha renacido de la ceniza de lo que en su día fue un un gran equipo con mucho apoyo económico y esto es al contrario que a pesar de él no la pollo eran del agueres antes no no esa era el agueres a laguna si era el agueres pues si te cuento yo el vínculo que tengo yo a pesar del pollo del nulo apoyo que tuvieron hasta hace muy poco mientras no ganaban pues ni cabildo ni dentro de la laguna parece que les interesaba mucho que hablemos de la igualdad del deporte femenino pues bueno esa política la guerra llegó a estar en primera y luego tuvo problemas económicos lo dejaron de lado se fueron a jugar a san luis de tacos pero tenía muchos problemas al final con el apoyo pues de personas y han salido un poco para adelante ahora que ya han empezado a ganar la copa de la reina han llegado a la final de la competición europea pueden a la liga ya han aparecido todos pero bueno yo me alegro que este equipo haya haya recuperado para tener ife el lugar del voleibol en el estado femenino internacional confío que las administraciones que ahora mismo los políticos que ahora han visto un filón pues sigan apoyándolo sea el color que sea que eso es importante y eso voy a ella ella y a todos esos clubes anónimos pues no suma que que intentan estos deportes minoritarios es trabajar sobre todo en sitios de ellos se fueron a taco un pueblo un barrio humilde donde de ahí de nada se hace ya además exacto se hace lo que es importante hay muchas hay mucho más detrás de practicar el deporte que sólo en la práctica del deporte creo creo que queda un añadido un valor añadido a la sociedad que no sólo es el meter goles o el golpear por encima de la red sino trae otro valor añadido que creo que es exacto sí claro claro te queda tiempo una manilla que si yo les contara mi vínculo vale alto lincoln ya después fuera de antena te cuento pero yo llevé un tiempo la prensa de ese equipo imagínate lo que pasa claro por eso me quedé en lo que les había perdido la vida poner en valor aquí esas cosas había perdido la vista y bueno y mi hermano mi hermano mi hermano era laguere bueno me matan por decirte de la tele juan carlos bueno la cáscara de plata no creo que la delante hace un rato también dice ya que iba por donde iba pero antolín ha abierto una nueva forma de dar la cáscara de plata lo que no solamente una sola persona sino que se le puede digamos y claro no no puedes perder el viaje ahora estamos teniendo las manillas sin vender voy a aprovechar a darle cáscara de plata no tanto al vicepresidente de gobierno román rodríguez que ha hecho súper de izquierda relacionadas con crear impuestos nuevos al sector eléctrico secundado secundado después como no podía ser de otra forma por con el exegro balbuena y para ellos dos va la de la cáscara de plata lo que antes lo expliqué y apoyada y apoyada en el día de ayer o antes de ayer por el presidente de gobierno de españa y la ministra de edición económica que dice que no van a aplicar impuestos a las eléctricas ya es el acabo todo es válido con tal de ellos no tocar el dirige digamos sobre todo las pequeñas y medianas empresas que están pagando las que tienen más de 10 kilovatios hora contratados como antes habíamos dicho las que quedan y el aguacate para no perder aunque compartía prácticamente el aguacate que nos daba ahí al final de las restricciones que daba isabel voy a aprovechar el aguacate también como dije antes a los a los militares a los ex militares españoles que se están alistando en las fuerzas en ucrania para dar la cara y defender prácticamente al pueblo ucraniano de manera directa y prácticamente yendo ahí para ellos realmente va el aguacate de la libertad de los pueblos más allá más allá de firmar manifiestos más allá de salir a manifestaciones esta gente ha dado la cara y ha ido tu aguacate también ustedes imaginen que canarias es ucrania y que marrocos es rusia ya me gusta los paralelismos podemos hacer una ensalada de compartir los aguacates venga con aceite con aceite y vinagre macho que es que me gusta el aceite de oliva aquí de sur exacto que ves que sí que podemos optar por lo de la soberanía muchísimas gracias a los tres tengo allí a dj yermes ya el señor doble haciéndome señales ya de psicópatas así que yo acabo contándoles unas cositas primero de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana despertamos a la isla de tenerife en sanadú radio 92.1 tenerife norte 103.6 tenerife sur ya saben de lunes a viernes en sanadú radio tenerife que bueno que después llega dj yermes y ustedes no saben las que se arman en esa radio ustedes estén muy atentos a todo lo que a todo lo que allí contamos en que se den una vueltita por el centro hípico y de ocio sanadú que aquí se puede mandar algo rico por un precio ajustado al producto de momento nos quedan reservas ya no sabemos qué es lo que va a pasar y si vamos a tener que subir la carta nosotros lo avisamos y lo que no vamos a subir es el precio de los paseos en caballo a chiquillos si ustedes son residentes 5 euros para darle un paseo en el caballo a los peques vale y se pueden venir llaman aquí un poquito van a nuestra web y hacen la reserva y así vienen y no pierden el tiempo y no hay ningún tipo de problema y en lo que a nosotros sí nos han subido el precio ya de la impresión y del papel y del transporte y todo eso pero nosotros ofrecemos un producto informativo de calidad gratuito o sin negocio y que estamos a punto ya de sacar el siguiente número lo encuentran en estaciones de servicio diesel las de océano combustibles de la isla de tenerife en la mayoría en estancos librerías supermercados instituciones vale busquen ocio y negocio la referencia informativa mensual en la isla de tenerife siempre gratuito muchísimas gracias a los tres aguacates de oro para ustedes tres y para ustedes también millones de aguacates de oro y ninguna cáscara de plátano porque tienen a bien aguantarnos cada semana bueno que el jueves que viene yo estoy aquí si los burrofaxes y mi director me lo permiten hasta la semana que viene chao